Quería seguir avanzando en los escalafones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de su oficial quería pasar a oficial. Entonces había comenzado el curso para ser oficial hasta que llegó el momento en el cual se tenía que internar durante un mes en la Escuela Juan Bucetich, donde durante un mes nos los dejan salir, están internados. Esta es la Escuela Juan Bucetich. En un determinado momento empieza con sus compañeros a hacer una práctica de las muchos que hacían, de las muchas que hacían. Particularmente una práctica de esposamiento. Ella hacía las veces de delincuente y sus compañeras hacían las veces de policía, estaban practicando. Una cosa es la práctica, otra cosa es que te peguen de verdad, ¿no? Bueno, ese es un detalle bastante importante, Mariana. ¿Por qué? Porque en esa práctica de esposamiento, según denuncia la familia de Agustina y según contó la propia Agustina, y ahora lo van a ver como ella lo relata, en esa práctica de esposamiento recibe varios golpes. Tanto es así que esos golpes hacen que ella se desvanezca, se desmaye. Y hace además que las personas que los encargados de dar ese curso, que son también policías de mayor rango, no hicieran absolutamente nada. De hecho, Agustina le cuenta a una amiga en distintos chats qué era lo que había pasado. Mirá, en el primero, ella le dice, el martes estábamos haciendo esposamiento y me golpeé. Me sentía mal y estaba mareada, como si me hubiera bajado la presión. No es que se supone que la golpearon, no, no. Ella dice, me golpeé. Luego en otro chat dice, me caí de frente, pero antes de eso fueron varios golpes los que recibí. Esto es clave. Fueron varios golpes mientras estábamos entrenando. Bueno, eso pasó ese día, ese martes. Algunas horas después, estaba haciendo Agustina en la escuela Juan Bucetich. Ah, una cosa, nadie llamó a una ambulancia, nadie se preocupó, nadie nada. Con tantos desmayos, porque ella venía desmayándose. Claro, ya se había desmayado ahí. Estaba haciendo la fila para el comedor, en la misma escuela, y Agustina se vuelve a desmayar. De hecho, también lo cuenta ella en otro chat. Se vuelve a desmayar. Las amigas la tratan, las compañeras en realidad la tratan de ayudar como pueden. Le dicen, hay que llamar a una ambulancia, que tampoco es que la ambulancia había que tenerla de afuera. Dentro de la escuela Juan Bucetich hay una ambulancia y deciden no llamar a la ambulancia. O sea, no les importó. No les importó. Hasta que finalmente deciden que los cadetes, o por lo menos los aspirantes oficiales, salgan a votar. Porque estábamos en época de elecciones. Y cuando Agustina estaba yendo a votar, se descompensa, vomita, se siente mal. Y ahí su familia, particularmente su madre, sí la lleva al hospital. Una vez que estaban en el hospital, y ahora vas a escuchar más detalles, finalmente, después de una operación, Agustina muere. Se hace una primera autopsia que prácticamente no dice nada. Sí, efectivamente, marca los golpes, pero no dice mucho. Y ahora la familia pide una segunda autopsia. Segunda autopsia que está a poquito de conocerse los resultados. Segunda autopsia para la cual la familia tuvo que tratar de juntar el dinero, ¿no? Y aclaremos que no se le tomó declaración a nadie. No, está bastante lento. Lo único que hicieron fue correr a la policía bonaerense de la investigación, esto es obvio porque la policía no se puede investigar a sí misma, y poner a la policía federal. Porque acá, ¿dónde se apunta? ¿Quiénes serían los responsables en caso de que Agustina haya muerto por los golpes infringidos en ese...? Las autoridades de ese lugar, de la Bucetita. Sí, vamos a hablar con Claudia. Claudia es la mamá de Jéssica. Lo siento mucho, Claudia. Gracias por estar aquí. Ay, perdón. De Agustina. Está justamente Jéssica, que es la hermana, por eso me confundí, y el doctor Rodrigo Tripolone, el abogado, la mamá de Agustina. Contame, contame un poquito, ¿cómo vivís esta situación de haber llevado a tu hija sabiendo que estaba en una escuela, cuidada supuestamente, y con este desenlace? ¿Qué sensación tenés, más allá del dolor de perder un hijo que es lo más fuerte del mundo, la sensación de injusticia, de que nadie se ocupó, de que nadie la cuidó? Bueno, para mí esto fue, verdaderamente fue terrible por el hecho de que cuando ella sale el viernes, a mí me comenta de que tenía moretones, que hay fotos de eso, porque han salido en las noticias, y me comenta lo que le pasaba. Yo le dije a Agustina, digo, bueno, vas a tener que ir al médico, hacerte ver, digo, porque hacerte un control. ¿A vos te pareces cuando ella te mostraba los moretones? Vos como madre de mí. No, ella me lo cuenta, pero ella me cuenta esa parte, de hacer de que los moretones que tenía en el cuerpo. El día sábado va a lo de Jessy, y el domingo a las seis y media de la mañana me llama, porque ella estaba con el novio, me llama el novio, diciéndome que se le había desmayado a ella dos veces en el baño. Me dice, se desmayó dentro del baño, me dice, se desmaya al salir en la puerta del baño. Y ya venía desmayándose en la escuela. Entonces yo le dije, bueno, yo voy para allá, no te hagas problema. De los nervios salí de mi casa a tomar el colectivo, vendía a hacer de votaciones, imaginate que no había colectivo, no había nada. Y ella me dice, a mi mamá, me dice, andá que en casa tenés a Leandro, que es mi otro hijo, me dice que te lleve. Así que nosotros llegamos a la casa de ella, era un bollito en la cama. Estaba chiquitita, yo la despierto, le digo, hija, a ver, date vuelta, déjame que te voy a tomar la presión. Estaba con la presión muy baja. Y levantate, ya vamos, la cambiamos y salimos. íbamos a salir para llevarla y nos desmaya a nosotros. Pero no fue un desmayo, sino que se puso rígida. O sea que el cuerpo de ella es como que ella se tensionó. Y me dijo, ay, mami, me dijo ella, y mi hijo la agarró como pudo, la cargamos y la llevamos. La atendieron en el hospital de Ituzangó, la verdad, no puedo quejarme, porque la atendieron muy bien las enfermeras, los médicos, todo. Fue muy bien asistida. Y de ahí, bueno, después fue trasladada a la clínica provincial de Merlox, que en la ambulancia yo la vi que, o sea, no era la misma Agustina de siempre. Ustedes creen que Agustina murió por un golpe, por una hemorragia interna que le provocó un golpe dentro de este entrenamiento. Sí. Mi hijo no fue la misma, la chica que se fue el día que se despide de mí, que se despide el día anterior al entrar el día primero, no fue la misma chica que volvió. Y allí no la asistieron. No. La abandonaron así a su suerte, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como, es muy fuerte esto que relatás de los moretones, ¿no? Digo, que ella vuelva y te muestre naturalmente, yo no sé qué tan común debe ser, no sé, quizás estos entrenamientos son así de fuertes, pero que vengan tan golpeados, o sea, que se golpee de verdad en un entrenamiento, ¿es algo normal en la escuela Bucetich? No sé. Ella tenía moretones hasta en las orejas. Gracias. 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 Gracias.